Hola a todos, somos Savile aquí, y estoy aquí con un nuevo video. Hace unas semanas se reportó por el Wrestling Observer Newsletter que Disney quiere comprar parte de la WWE. Esto en la comunidad inglesa causó un boom tan grande que como algunos portales dicen, corrió como la pólvora. Pero como esta noticia llegó a la comunidad hispana de WWE en el Día de los Inocentes, muchos pensaron que era mentira. Pero no creo que sea así, es cierto que la gran empresa de los sueños, Disney, ha hecho cosas fantásticas, innovadoras y hasta incluso muy increíbles a través de los años que tiene como empresa. Pero hoy, vengo a dar una opinión acerca del tema, así que sin más que agregar, comencemos. Primero que nada, analizamos la noticia. El día 28 de diciembre del 2017, el Wrestling Observer Newsletter había dado la noticia de que Disney estaría interesada en comprar parte de las acciones de WWE. Según lo que dijo el periodista y crítico de wrestling, Dave Meltzer, este sería el principal motivo por lo cual Vince McMahon vendió sus acciones hace unas semanas. Y por eso, Vince McMahon están invirtiendo capital en la compañía Alpha Entertainment para tener oportunidades con temáticas deportivas y de entretenimiento, incluido el fútbol profesional. Ok, desde aquí podríamos decir que Disney querría ayudar a WWE a ser la más famosa aún, y hasta incluso con algunos temas financieros. Pero siguiendo con la noticia, Disney querría llevar a algunos luchadores de WWE a la pantalla grande, el cual uno de ellos sería John Cena para Star Wars Episodio IX. Desde aquí, podríamos decir que si Disney compra la WWE, la WWE tendría un beneficio económico y a la vez un beneficio de popularidad. Y sí, escucharon bien. Beneficio económico y de popularidad. Con el beneficio económico me refiero a que WWE podría ser ayudado por Disney, en el sentido en que si WWE fuera parte de Disney, la WWE tendría el dinero suficiente para hacer cualquier cosa siempre y cuando Disney lo apruebe. Y digo cualquier cosa ya que Disney, siendo una empresa multimillonaria, no tendría cualquier problema en gastar hasta 100 millones de dólares en lo que sea sin tener problemas económicos. Solo pensemos, en diciembre del año pasado, Disney compró Fox por alrededor de 55 mil millones de dólares. ¿Y acaso algo le pasó a Disney después de comprar Fox? No. Por eso, WWE podría gastar el dinero necesario para mejorar en ciertos casos. Y como dije, siempre y cuando Disney lo apruebe. Porque recordemos que a Disney lo relacionamos como una empresa para el entretenimiento familiar. Y siendo esto así, habría ciertas limitaciones en el producto que nos ofrecerían, pero en sí el producto sería lo mismo que vemos todas las semanas. Muchos no podrían estar de acuerdo con lo que acabo de decir. Y creo que algunos atreverían a decir que sería el fin de WWE si Disney la comprara. Pero déjenme decirles un factor que es muy importante para este video y creo que muchos youtubers ya lo han dicho. Pero esta vez déjenme compartirles esto con ustedes. Y el factor que creo que les impresionará es que Disney no es tonta. Todos podemos decir que Disney es una empresa que casi todo lo que toca se convierte en oro y éxito. Pero no creo que sea una excepción que WWE es exitosa con Disney. Muchos decían que las películas de Deadpool siendo un personaje de Marvel y no siendo un personaje para niños iba a cambiar su estilo de películas. Y hasta incluso su clasificación. Hasta que Disney confirmó que no era el caso. Y que Deadpool seguiría siendo parte de las películas clasificación para adultos. Y seguirían teniendo el mismo estilo. Y con WWE, Disney cambiaría ciertas cosas de la WWE. Y hasta incluso me atrevo a decir que mejorarían un poco el producto de WWE. En mi sincera opinión, esto mejoraría tanto que hasta la WWE ganaría muchísimo dinero. Ya sea de su mercancía como boletos para los house show de Raw y SmackDown. Y con la popularidad me refiero a que WWE estaría beneficiado en el sentido en que Disney atraería niños y hasta adultos para que vean el producto. Esto podría ayudar a WWE a ser más popular de lo que era antes. Y hasta creo que en lo más extremo de los casos, Disney sería a cargo de hacer una atracción de la WWE. Algo muy raro para los fans, pero que en sí podríamos acostumbrarnos a ello. Recordemos que Disney se había interesado en el mundo del wrestling antes. Tal como Paul Heyman dijo una vez, Disney quiso comprar en su momento la ECW, donde Paul Heyman accedió. Siempre y cuando la ECW tuviera la misma esencia. Pero como Disney no quiso la violencia en la ECW, mejor dejaron la negociación. Con WWE podría ser diferente, siendo un factor que beneficiaría a la WWE como a Disney. Y hasta incluso podríamos seguir viendo sangre y un poco de violencia siempre y cuando Disney se lo permita a WWE. Un ejemplo de todo el factor de popularidad es Marvel. Siendo una empresa de cómics comprada por Disney en el 2009 por 4 mil millones de dólares, Marvel no solo se ha caracterizado por sus cómics e historias memorables, sino que también por su universo cinematográfico, el cual muchos expertos lo consideran como uno de los mejores o hasta incluso el mejor universo cinematográfico de la historia del séptimo arte. Pero, ¿qué tiene que ver Marvel con WWE? El éxito y popularidad que tienen, claro. Marvel le gana por mucho a WWE si hablamos de los factores económicos y populares. Pero debemos recordar que si no hubiese sido por Disney y Fox, Marvel ya no existía entre nosotros. Ya que, no sé si ustedes sabían, pero Marvel estuvo casi en bancarrota en los 90. Aunque Fox ayudó a Marvel a salir de la situación, Disney formó parte de ayudar a Marvel a salir de la bancarrota. Y gracias a ello, solo miren lo que Disney ha cosechado con Marvel. Películas saquilleras que pasan límites inimaginables y críticas muy positivas a Marvel y sus películas. Que ni siquiera en un principio se imaginó que Disney y Marvel iban a ser juntos. ¿Y por qué digo esto? Disney nos ha demostrado que cualquier cosa que produzca dinero para ellos hará lo posible para que ese producto, o en este caso, marca, gane el dinero necesario para que Disney y su marca salgan beneficiados. Y puede suceder lo mismo con WWE, si es que Vince McMahon vende la WWE a Disney, donde puede ser una empresa de wrestling que tenga la mayoría de los casos, éxitos en donde sea, y hasta incluso, claro, podría ser una empresa de wrestling donde escuchase a sus fans. Pero después de ver todo lo bueno, veamos lo que yo considero malo de esto. Primero que nada, la única cosa mala de lo que veo de esto es que Disney y Vince McMahon puedan estar peleando por el control de la WWE. Con esto me refiero a que como Disney no conoce para nada el negocio del wrestling y Vince McMahon, en vez de ser el dueño de la empresa más grande del wrestling, será solo un empleado que no tendrá el control de la compañía, provocando que Disney pueda estar llevando la WWE en un mal camino. Y Vince McMahon no pueda remediar el camino porque él ya no es el dueño, sino Disney. Así que si se propone una idea muy infantil para WWE, Vince McMahon no podría hacer nada, ya que sería un empleado, un simple empleado. Aunque lo único que podría ver de algo positivo en esto, es que casi no volveremos a ver las storylines absurdas y sin sentido. Esto lo digo ya que como dije, se podría provocar un poco de cambios al producto, donde sería lo mismo como unos ligeros cambios. Pero en sí, sin Vince McMahon, la WWE no sería la misma, ya que ese tipo visionario y a la vez revolucionario, no estaría a cargo de la compañía que él elevó y dio su vida para que esté donde este momento está. Pero en fin, esto es todo lo que quería comentar acerca del tema polémico que acabamos de ver. Les recuerdo que este video es nada más que mi sincera opinión y punto de vista sobre el tema. Y para que no solo de mi propio punto de vista, te invito a poner tu propia opinión sobre el tema en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Denle like, favoritos, comparten el video con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!